Música Desde que tú estás conmigo, tú me has hecho muy feliz Cada día que amanece, el sol sale para mí Yo un día le dije a mi Dios, tal vez no merezco tanto Eres siempre mi me guía, ¿para qué te sigo amando? Yo hago mi más grande esfuerzo para complacerte en todo Porque tú muy bien lo sabes, que eres lo que más adoro Si la vida a mí me ha dado, la dicha de conocerte Lo menos que puedo hacer, es a ti solo quererte Hoy mi Dios a mí me ha dado, la dicha de conocerte Y quiero cuidarte mucho, y a mi lado yo tenerte Hoy mi Dios a mí me ha dado, la dicha de conocerte Quiero envejecer contigo, y cuidarte para siempre Si tú a mí me haces feliz, contigo iré a la eternidad Tenlo por seguro siempre, que hasta allá te voy a amar Jonathan Cortés, es grande muchacho Claro que sí, Carole Esmeralda